Saludos que tal están familia, ahorita una artista estadounidense conocida como Lana del Rey ha generado una gran polémica y esto en torno a una publicación que había hecho en Instagram por lo cual pues muchísima gente está a la expectativa y es que en dicha publicación decía lo siguiente Ahora que Doha Kak, Ariana Grande, Camila, Cardi B, Kalei, Nicki Minaj y Beyoncé o sea varias artistas de la industria bueno ya que todas estas cantantes han tenido números 1 con canciones sobre ser sexy, ir desnuda, sexo, cuernos, etc puedo yo por favor volver a cantar sobre estar encarnada, sentirme bella y estar enamorada incluso si la relación no es perfecta o bailar por dinero si quiero sin ser crucificada o acusada de estar embelleciendo el abuso y es que de esta forma empieza preguntándose la cantante en un primer párrafo lleno de queroseno para los fans tras estos grandes nombres acotando incluso que debe haber un lugar en el feminismo para mujeres que se ven y actúan como yo esta cuestión que lanza la artista viene de largo tiempo atrás y esto debido a las temáticas visuales y líricas de la compositora en ocasiones su personaje artístico ha sido acusado de estar haciendo atractivo o romantizando el abuso en la pareja y es que la estadounidense achaca que le han acusado de devolver a la mujer a su estado precario de hace cientos de años atrás así ha cargado contra la industria musical y los críticos por dar unas reviews de miércoles sobre sus letras durante 10 largos años y es que también vuelve a comentar en realidad yo soy solo una mujer glamorosa cantando sobre las realidades que todos estamos viviendo ahora dice lana del rey y esto refiriéndose a las relaciones tóxicas y para dejarlo claro no soy feminista pero debe haber un lugar en el feminismo para mujeres que se ven y actúan como yo el tipo de mujer que dice no pero que los hombres escuchan si el tipo de mujer que es vapuleada sin piedad por ser su auténtico y delicado yo y esto lo lanza la artista una peli aguda reflexión sobre el feminismo con la que se juega bastante así que pues si familia son por estos comentarios que la famosa cantante se ha vuelto polémica durante las últimas horas hay muchísimos fans que ahorita la están apoyando y que por supuesto consideran que su punto de vista es bastante bastante certero pero por otro lado también hay personas que la están criticando por mencionar a estas grandes artistas como haciendo referencia de que han llegado a donde están sencillamente por explotar su cuerpo, la belleza, etc, etc y eso por supuesto ha generado una gran controversia y un gran debate a tempranas horas del día de hoy así que bueno familia me gustaría saber cuáles son sus comentarios déjenmelos por aquí abajitos sin duda alguna esto hará mucho de qué hablar y generará un gran debate en torno a lo que viene siendo el feminismo y la industria musical que está manejando un poco sobre este tema así que bueno me gustaría saber cuáles son sus opiniones y así más nos estaremos viendo en un próximo video